Saludos, buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias, a esta hora con la señora alcaldesa de Barranca Bermeja porque se cumple la reunión del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Buenas tardes, señora alcaldesa, ¿qué conclusiones se han dado en esta reunión? Bueno, las conclusiones que tenemos de este, continuando en las reuniones del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo y Desastres, seguimos trabajando en todas aquellas acciones que se deben implementar en aras de mantener controlada la situación, en estos momentos aún sigue habiendo el afloramiento de crudo, como todos sabemos, y pues ante esa situación y el desconocimiento de la causa o el origen, pues nos tiene aún en emergencia, en alerta, y en estos momentos estamos trabajando las autoridades que participamos en este Consejo en aras de poder atender la emergencia en conjunto. Sabemos que por parte de Ecopetrol ha hecho lo propio, porque es la entidad responsable en este caso, como estatal petrolera y conocedora en estos temas petroleros, porque eso es un hecho de esta magnitud, entonces ella es la competente para eso. Sin embargo, no es ajeno para las autoridades locales, la CAS y demás, poder entrar a hacer ese acompañamiento pertinente para poderles brindar toda la colaboración respectiva, esto en el tema social, en el tema ambiental y en todos los temas que dentro de nuestras competencias tengamos. ¿Ha acudido a otras instancias nacionales usted a raíz de la crítica de la situación porque el afloramiento sigue? Estamos en esa tarea, aquí tenemos hoy a la autoridad que es la CAS y ha hecho un seguimiento según lo que nos informan, ha hecho el monitoreo respectivo, nosotros a través del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos también hemos hecho el control y el seguimiento a las tareas que nos han informado la estatal petrolera de lo que viene atendiendo la situación. Muy bien, ese es el pronunciamiento que hace la Alcaldía de Barranca del Peja ante la situación de emergencia que se vive en la Lizama. Continúan ustedes con más información en el estudio, muy buenas tardes.